A darle muchachos, ay chaparros como abundan, ay grandotes como estorban, no se manden. Las palabras amorosas son las cuentas de un collar, saliendo la primera salen todas las demás, las palabras amorosas son las cuentas de un collar. El amor de las mujeres es como el del alacrán, cuando ven al hombre pobre, no más pican y se van. El amor de las mujeres es como el del alacrán. La mujer que quiere a dos, no es tonta sino encendida, y una vela se le apaga, y la otra le queda encendida, alzadillo chaparro. El amor del hombre pobre es como el del gallo enano, el querer y no alcanzar se le pasa todo el año. El amor del hombre pobre es como el del gallo enano. No quiero amor con casados, me lo dijo ya una viuda, el que de ajenos se viste, en la calle lo desnudan. La, 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 ahí, el que día que no se viste en la calle lo desnuda. La mujer que queda un calvo y tiene su pasión entera, de día tiene su calvario y de noche su calavera. Si te crees que tú me gustas Porque te tiro a la cara Los que van a la feria Miran y no compran nada Unos que van a la feria Miran y no compran nada La vaquilla tuvo cuates El día primero del mes Uno le come al derecho Y otro le come al revés La vaquilla tuvo cuates El día primero del mes ¡Ay, la, 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 la! ¡Les ves!